Y de su lado, el empresario Celso Marrancini pidió a los dominicanos residentes de Nueva York dar un voto de castigo y repudio contra el alcalde de esa ciudad, Bill de Blasio. Y nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de esta capital con más detalles. Juan, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. El empresario calificó como una falta de respeto los planteamientos hechos por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en contra del turismo de la República Dominicana. Celso Marrancini acusó al funcionario norteamericano de desconocer la realidad dominicana y el trato que se le ha dado aquí, en República Dominicana, a los haitianos. Pidió a la comunidad dominicana residente de Nueva York darle un castigo al alcalde de esa ciudad con su voto al momento de acudir a las urnas nuevamente en torno al tema. El candidato presidencial del PRM tildó de ligeras estas declaraciones y que el gobierno dominicano no está en otra cosa que aplicar la ley. Es una falta de respeto a las excelentes relaciones que tiene la República Dominicana con los Estados Unidos. Yo creo que es un alcalde que no conoce la historia, es un alcalde que no conoce las relaciones, que incluso le falta el respeto a esa gran comunidad dominicana que labora todos los días en Nueva York. En nada contribuyen a las causas que él pretende defender. Yo creo que son muy apresuradas, como dije, muy ligeras. Él tiene que saber también que allá hay una gran población dominicana. Pero este tipo de pronunciamientos no ayudan en nada ni a los inmigrantes irregulares y mucho menos a la República Dominicana. Estas personalidades reprocharon también los planteamientos de Rath González en contra de la República Dominicana. Eso es lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios. Juan, muchas gracias por este informe.